Gracias por ver el video ¡Me amo! Lamento de sal y limón Prometimos querernos los dos Te he echado de menos Todo este tiempo He pensado en tu sonrisa Y en tu forma de caminar Te he echado de menos He soñado el momento De verte aquí a mi lado Dejándote llevar Quiero que siga así Tu alma pegada a mí Mientras nos quedamos quietos Dejando que la piel Cumpla poco a poco Todo su deseo Hoy no hay nada que hacer Quedémonos aquí Contándonos secretos Diciéndonos bajito Que lo nuestro siempre se hará Etreno Fantasía en una copa de eco Prometimos volver a vernos Te he echado de menos Todo este tiempo He pensado en tu sonrisa Y en tu forma de caminar Te he echado de menos He soñado el momento De verte aquí a mi lado Dejándote llevar Yo te he echado de menos Yo te he echado de menos Silencio Que mis dedos corren entre tus dedos Y con un suave desliza Algo que separe el tiempo Te he echado de menos Todo este tiempo He pensado en tu sonrisa Y en tu forma de caminar Te he echado de menos He soñado el momento De verte aquí a mi lado Dejándote llevar Yo te he echado de menos Gracias.